Juanchi Luna, entrenador de la Sub-18 de la Escuela Vaso Volei, la Escuela Municipal. Bueno, están a días de jugar una instancia final después de mucho trabajo. Bueno, Juanchi, para hacer un recuento de lo que fue este proceso, contame un poco cómo fue justamente toda la previa a estas finales. Bueno, nosotros venimos entrenando desde marzo, algunos chicos vienen de la Escuela de Beach también, son chicos que juegan desde los 13 años más o menos, esta categoría Sub-18 que va a jugar el fin de semana. La Liga Provincial, las finales, para llegar a las finales teníamos que jugar la clasificación, la cual accedimos en segundo puesto, en segundo lugar, y bueno, ahora se arma con los cuatro de esta zona, más los cuatro de la zona de Paraná, Nuevo Llá, etcétera, se arma la final. Son ocho equipos, los mejores de la provincia en Sub-18, y bueno, vamos a jugar este sábado. Se juegan dos zonas de cuatro, los dos primeros clasifican para el domingo para acceder. Los dos primeros van a la Copa Argentina, que se hace en Chapadmalal. Entonces, bueno, vamos en búsqueda de eso. Estuvimos, bueno, obviamente que participando de nuestra asociación de ABRU, y también estas vacaciones estuvimos haciendo doble turno, bueno, mucho gimnasio, y la verdad entrenando a full, sí, bastante. Bueno, contame un poco de ese entrenamiento puntual. Sabemos que siempre la escuela y el semillero del volei es buenísimo. Tenemos muchos referentes que han salido de acá. Y sí, la idea es por ahí, ¿no? Exigir a los gurises en el buen sentido, ¿no? Para que tengan un futuro prometedor en el deporte. Sí, bueno, si bien nuestra escuela está abierta para todos, obviamente el volei que nosotros queremos es el competitivo, ¿sí? No hay recreativo acá. Hasta el mini se practica de forma recreativa, ¿sí? Pero después buscamos un rendimiento, ¿sí? Buscamos generar jugadores de volei para que tengan cualquier... La posibilidad de jugar en cualquier club más grande, o bien para los seleccionados, ¿sí? Acá se compite de forma federada. Obviamente que nunca les cerramos las puertas y obviamente que son chicos, pero los formamos para ser jugadores de volei. Sí, esa es la idea. Por eso, bueno, estos entrenamientos han sido muy arduos. Estuvieron, bueno, a cargo también de Joaquín Castillo, que en este momento los chicos están jugando un amistoso en Gualeguaychú, preparativo también. También, bueno, el profe Joaquín está con ellos. En estas vacaciones de invierno que hicimos doble turno, también estuvo Julián Álvarez. Tuvimos la suerte de tenerlo unos días. Participó de algunos amistosos, marcándole cosas a los chicos. Y dirigió un entrenamiento, él, que bueno, no solo le sirve para los chicos, sino también para nosotros los entrenadores, que aprendemos cosas de Julián que está en otro nivel, ¿sí? En un nivel mucho más alto, un nivel profesional. Y que nos sirve a nosotros para que los pibes tengan la oportunidad de estar con alguien que está en la elite del volei. Entonces, bueno, preparándolo. Ojalá que alguno pueda llegar a jugar al volei de manera profesional. No es el objetivo principal, obviamente. Pero, bueno, desde el año pasado pudimos armar una primera acá. Y, bueno, hoy los chicos tienen para jugar al volei hasta que digan, no quiero jugar más. Así que, bueno, en la primera también se va a jugar en Liga Provincial, que empieza el 14 de agosto. Bueno, vamos a jugar con algunos chicos grandes ya, pero también con muchos de los chicos, porque el objetivo de la primera es que los chicos también tengan un rodaje más, digamos, más competitivo aún que el que tienen en su propia categoría. Bueno, nombraste el trabajo físico en el doble turno que hicieron. ¿Y cómo fue también un poco el trabajo en lo grupal, en lo psicológico, en la alimentación también, que para el objetivo siempre es fundamental? Bueno, este año quizás por los tiempos, cómo se dieron, venimos de un 2021 bastante que se ajustó mucho al tema de la pandemia, que paramos, que dejamos, que paramos, que dejamos. Entonces, este año sí pudimos hacer algo que teníamos pensado hace bastante, pero por una u otra razón no la podíamos hacer. Este año, gracias al trabajo que hicieron los padres en el Beach Volley, se pudo comprar un gimnasio, si bien no está completo todavía, faltan cosas, los chicos ya empezaron a trabajar con pesas, algo que hoy en el deporte está muy bueno y que la verdad que nos cambió bastante, llevado a la cancha, les está haciendo muy bien, lo estamos haciendo con los chicos más grandes, obviamente. Y también trabajamos en el tema, concentramos en el albergue, tuvimos algunas comidas, miramos videos, todo trabajando en el tema del grupo, porque nosotros también creemos que a través del deporte enseñamos también para después, para la vida, para el estudio, para el trabajo en grupo, para las responsabilidades, para llegar a tiempo, ser puntuales, tener hábitos que les van a servir, no solo en el deporte, sino también en el laburo, en el estudio, y todo eso estuvimos haciendo estas dos semanas. La verdad, tengo que agradecer a los papás que siempre están ahí bancando, haciendo la comida o cosas así, y también a los jugadores de primera que se prestan, que vienen, que están con los chicos, y la verdad que tenemos un grupo bastante numeroso y bastante lindo para poder trabajar, y bueno, siendo por ahí la vidriera para los más chiquitos que recién están empezando. Bueno, Juanchi, contame de las finales, los días, los horarios de los partidos, ¿dónde va a ser para que quien se quiera acercar, alentar a los gurises, lo hagan? Bueno, va a ser en Gualeguaychú, en las canchas nuevas de Gualeguaychú, que están en el ex frigorífico, que les cedieron. Nosotros nos toca la zona con San José, con Paraná Rowing Club, y Paracao de Paraná también. Bueno, vamos a enfrentar primero a San José a las 11 de la mañana, el sábado. Después seguimos con Rowing, y por último con Paracao a las 4 de la tarde. Bueno, si llegamos a clasificar primero o segundo, al otro día nos va a tocar con el primero o el segundo de la otra zona, que está conformada por Independiente de Gualeguaychú, Armonía de Colón, Cerrito, Agrario Cerrito, y San Miguel de Novoya. Esos son los 8 equipos que vamos a estar enfrentando, 4 en la zona y los otros posibles, y ojalá que se nos dé y podamos pasar a la final. ¿Y la expectativa para estos partidos? Bueno, la verdad que nos vemos bien. Estamos bien, el grupo trabajó muy bien, pero bueno, esto no deja de ser un deporte, hay que jugar los partidos. Los otros equipos están bastante parejos también con nosotros. Así que bueno, vamos a dar batalla, vamos de punto obviamente, pero bueno, vamos a dar batalla. El objetivo principal es meterse en semi. Todo lo que vendrá después, bueno, va a ser partido a partido, así que vamos tranquilos. La cabeza de los chicos está en dejar todo y bueno, con eso estamos conformes. Bueno, Juanchi, muchas gracias y felicitaciones por todo este laburo que vienen haciendo y lo mejor para el fin de semana. Bueno, gracias Marlene, gracias por acercarte. Sabemos que están ahí siempre pendientes y está bueno que por ahí otra gente pueda ver el laburo que se hace acá, no solo de los pibes, sino también de los padres y del apoyo de la Muni, que también es bastante importante a la hora de practicar el volei.